La memoria de una casa que quedó atrás, el recuerdo de un pueblo, la infancia que ya no vuelve, la migración a una ciudad que no tiene el olor de la que nos vio nacer, los pregoneros que siguen resonando, el dolor del migrante, el respiro. Todo este mundo sensible y vivo toma forma en la poesía de Carlos Ramos, un joven cubano que como muchos tuvo que vender la casa vieja para comprar un boleto de ida sin regreso. La casa que ya no es mía es precisamente un homenaje a la casa de la infancia y el libro está dedicado a mi bisabuelo Cecilio de la Cruz, que era el dueño de esa casa en la que yo nací. Bueno, él de hecho era el dueño de muchas casas, ¿no? Y cuando en Cuba, en el año 1959, triunfa la revolución, pues le quitaron todas, excepto esa. O sea, ese patrimonio familiar de alguna manera se conservó, una casa que estaba llena de libros, que tenía como mucha magia y allí transcurrió mi infancia. Un día, como dice uno de los poemas, fue necesario venderla para pagar un pasaporte, una visa al País de las Maravillas. ¿Es tu historia personal la que está reflejada en tu poesía? Los escritores a veces escribimos cosas que hemos vivido, pero también nos inspiramos mucho en las historias ajenas. Somos como a veces una especie de radar que va, tú sabes, captando lo que le pasó a este amigo, lo que le pasó a este conocido. A veces es algo que leí de tantas historias de inmigrantes. Y yo quise que todo eso, de alguna manera, estuviera plasmado en el libro. Incluso hay un poema que habla de cuando cruzaba fronteras, porque me imaginé a esos inmigrantes que hicieron la travesía desde Ecuador o más ahora desde Nicaragua, cruzando todos esos países hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos, que no es mi caso. O sea, por eso te digo que no está solo mi experiencia, porque la experiencia de una sola persona es tan pobre para, yo creo, para un libro, que yo quise nutrirme de lo mío, pero también de múltiples experiencias de cualquier inmigrante. Sí hay mucho de mi pueblo, aunque a veces trato también de en estos poemas quizás exorcizarme un poco y exorcizar esa añoranza, porque además, como dice una de las letras de Sabina, al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. Y porque no vas a encontrar lo mismo. Y ese momento, ese instante donde fuiste feliz ya no existe. Y de eso también habla el libro. Por ejemplo, hay un poema que dice, los niños que están corriendo por las calles, donde tantas veces corrí, no conocen mi nombre, nunca serán mis amigos. Y es un poco, no, esa soledad del que regresa a ese lugar que en la memoria se queda como algo idílico, pero cuando regresas no es eso que estaba en la memoria, es otra cosa. Y tú eres extraño también, y eres extranjero también en tu pueblo. Esta conexión y esta sensibilidad que tú tienes con tu pueblo, ¿no la tienes en Miami? ¿No has encontrado esta conexión con la ciudad? Hay un poema que para mí es lapidario en el libro, está casi al final, que se llama Autorretrato con Miami de fondo. Y mi relación con Miami es muy interesante, porque yo veo Miami una ciudad con muchas posibilidades. Y cuando digo posibilidades, digo posibilidades para los artistas, pero también posibilidades para eso que el cubano siempre busca, que es tener un grupo de amigos, un grupo cercano, tener ese calor humano. Yo creo que Miami es una ciudad que tiene ese tipo de posibilidades, y sobre todo porque es una ciudad muy joven, y todo puede pasar. Es tarde y estoy sentado en mi balcón. Está a punto de llover y de repente extraño aquel olor a tierra mojada que anunciaba el aguacero en mi pueblito natal. Las grandes ciudades no tienen un olor característico. Porque el paisaje fue trastocado. Aquellas aves del patio encantado las devoró el tiempo, la desidia, la precariedad que abunda tanto, la partida definitiva.